¿Qué pasa chavales? Aquí es Kofalola Y bueno aquí tenéis una partidita de BID bastante rápida la verdad Creo que son 4 minutos o así Bueno aquí me quedo parado, porque yo me voy a poner en la dirección derecha Porque había una sensibilidad de C Bueno y es una partidita de BID Como en muchos que he poco juego a BID y aquí lo encuentro Y aquí en C4, veréis como mejor toma de mano C4 Vale y está bastante repartida A ese punto lo toco La verdad es que estoy diciendo que toco a la gente pero luego no los mato Me da toda la rabia del mundo en verdad Bueno y esta ronda son muy rápidas, son muy rápidas la ronda la verdad Es un 9-0 o 8-0 pero con unas de contas más bajas en 9-0 En 4 minutos Y nos ganamos las 4 rondas, le metemos una paleta que la flipas Estaba con Cesar Jugando Y bueno y que llevaba La MP7, silenciado cargadores Con...como se llama esto Dada de conocimiento pro Ahí toca uno, ¿veis? Esto es de competitivo, es una jugada que se hace competitivo Vale Y bueno pues aquí... Veis, ahora mira como se la lia con el C4 Veis, es muy... Está muy chetada esta ventaja Vale, a partir de aquí... Uff, ha dado postura y está atado Vale, 1-0 Bueno y está que hay puntos dobles Había puntos dobles que no existen Y bueno, pues llevaba reconocimiento, lineadura y... Puntería estable Bien Y bueno pues... He hecho una buena partida Y va a hacer algún comentario así para comentaros Digo, bueno la sube, no está mal Bastante rápida No me ha molado La sube, no muero, pues no está mal la partida hecha Y bueno, eso que deciros Aquí... Siempre... Siempre hago... Siempre hago lo mismo, mucho menos En la explicación del Twitter Ya está Juan Milgracioso otra vez con la... Mi... Es esa Me voy a cagar en él Es pan tío, uff Me agota, este chiquito me agota En el rato Ahora tenemos los likes del punto D Y... Quiero hacer el especial 51 El.. Del punto D Yo me voy a cagar en todo Este chaco... El cabrón Te voy a hacer 3 cositas Tienes que hacer España ni el cabrón Es que tío Y además Es core-fes con cada día donde me dan Este chico… Bucker Me agotado, verdad Me agota Me ag ri Me agar de sabor Me agvie lo himino Y bueno ... Aquí me lo roba Juan me precisamente Es que... Gael el pará En mi pen게 Sven y ahora a grabar voy a hacer grabar lives con estos y el 2.0 cuando estén todos tío, en serio, este chico es tonto, no os pase por su canal, ahora si que le ha cagado es bobo tío, es muy bobo, lo siento pero eres muy bobo Juan y bueno aquí la última ronda ya, que le ganamos creo que si, si es la última ronda ya, me hago a 3 o 4 y bueno aquí, intento siempre tener controlado todos los puntos donde vayan a campear las rumbas tío, es que esto es tonto, siempre que grabo me está haciendo la misma y siempre intentar tener controlado la barra del bar, Ikea y escaleras sobre todo tanto las escaleras mecánicas como las primeras con escaleras mecánicas bueno y aquí empiezan a matar a la peña, ahí muere, ahí mira el radarcito, lo voy a quitar y se va a ver y en esto donde está, aquí hay algo más, le salvo la vida a mi compañero vamos a ver si por aquí hay alguno, último vivo, digo vale ahí ha pasado mi abajo mi compañero no lo está pues vamos a subir, por aquí a ver si lo vemos, ahí el radar no había aparecido verlo, creo que lo veo pero digo mi compañero lo va a matar, no lo quiero matar yo, lo quiero yo, lo dar yo y ahí digo, bueno a ver tiene que estar aquí, lo veo, y aquí una buena bajita final, la verdad y eso chavales, no hay, no hay más, esta es la partida, tampoco es gran cosa pero no sé, quería traerla es apenas 5 minutos y eso, así que si os ha gustado, poned en el comentario lo que os ha parecido y todo eso y hasta luego chavales, adiós ¡Gracias!